¡Suscríbete! Tenemos un bote de ácido nítrico que sirve para corroer el metal con el tiempo Y luego tenemos aquí esta mano de una estatua sustituyendo una pelota Es de hierro A ver, vamos a ver si puedo combinar eso con el ácido No, no se puede combinar Bueno, por el momento no puedo hacer nada más, chicos Vámonos, que hay mucho por explorar Vale El mapa, lo primero Examinar Vale, estábamos en el estudio y hemos salido No, estábamos en el almacén, ¿no? No, estamos en el estudio Vale Aquí hay un cuarto baño público Vale Estamos aquí concretamente, en este punto Vale, aquí recuerdo que sonaba que había un enemigo cerca Si viene alguien o no viene Creo que es uno de los que van en silla de ruedas porque suena el ruido de la rueda de la silla al girar El chirrido ese El chirrido ese Por cierto esto se puede mirar A ver, yo creo que le voy a tener que atraer de alguna manera Sé que está por ahí Eh, eh, eh Ahora Ahora, cuando suena, que viene Vale Eh, a ver, lo primero Echarnos una de estas Vale Y lo segundo Me había dicho que con la barra Puedo rematarlos Bueno Ahora, ahorramos algo de munición Vale A ver Ahora que no está nuestro amigo el pesado Puedo revisar por aquí más a fondo A ver Diario de María Wilberber Wilberger 15 de septiembre del 71 Estaba sentada en una colina debajo de un gran árbol frondoso ¿Cuánto tiempo estuve allí? Podía oler la hierba y escuchar el sonido de las hojas bailando en el viento sobre mi cabeza Figuras pequeñas y sin forma se movían de lado a lado sobre mi vestido blanco Podía escuchar una voz débil viajando con el viento No entendí lo que decía No le presté mucha atención Una serpiente se acercó a mí Escondida entre la hierba No me dio tiempo para levantarme Comenzó a envolver mis pies y a trepar por mi pierna Traté de gritar Pero la serpiente ya había hundido sus colmillos en mi carne Sentí que el veneno se abría a paso a través de mí Hice una muca de dolor Y dejé que la serpiente se cayera Perdida en la hierba El dolor se hizo cada vez más fuerte Y las voces que eran solo susurros en el viento Se volvieron más claras Sus sonidos se convirtieron en sílabas Las sílabas en palabras El dolor empeoró Y el sol, que antes era brillante y cálido Se enfrió Rodeado por un halo de metal inoxidable Las palabras se convirtieron en personas que me rodeaban Una de ellas estaba se teniendo en mi mano Resiste, María Resiste Pues muy bien Resiste, María El teléfono no funciona, ¿no? Venga, sigamos explorando Por aquí habrá cositas Mira Unicio Que por cierto Eso es Hay que llevarla recargadita Ah, mira Podemos ir encendiendo por aquí Para tener luz Joder, pues podría haber encendido esa luz Y haber abatido al enemigo Mucho más fácilmente Vale A ver Según bajamos de la escalera Nos hemos encontrado una puerta Vale Hemos bajado esa escalera Y aquí está el cuarto Esto debe ser el cuarto baño público Vale Entonces, si seguimos por aquí Iríamos Al vestíbulo principal, ¿no? A ver ¿Qué es esto? ¿Una trampilla? ¿Con una cuerda? Una cuerda tensada está sujetando el pestillo No puedo desatarla Una cuerda Vale, necesito algo para cortarla O a lo mejor algo para quemarla Quizás A ver No sucede nada Vale ¿Y usar Por casualidad la barra? ¿Aquí? Nada Vale O sea, claro que no tengo que hacer nada Vale ¿Eso qué es? Un conducto con un tirador adjunto O el azufre Azufre Examina Esto habrá que ponerlo en alguna tubería O algo así Bueno Vale Nada, por aquí Nada, por allá Por cierto, chicos Este capítulo Teníais que estar viéndolo el martes Pero me vacunaron justo del COVID Y el martes Y me hizo reacción La puñetera vacuna Y he estado dos días jodidillo Con el brazo Sobre todo un dolor de brazo Madre mía Por eso llega más tarde Mira, puerta abierta Y salgo al vestíbulo Si no recuerdo mal Si es Sala principal Vale Bueno Aquí ya hemos eliminado Nuestro amigo Tristán Eh No he entrado En la puerta que ponía Esto del mapa Es un coñazo, tío Cuarto de baño público A ver Eh Hay un enemigo Cuidado Uh Está muy cerca No me da tiempo A dispararle Me va a coger Así que de momento Más adelante Investigaremos eso Eh A ver A ver ese mapa Según esto Ah, según salgo del estudio Tengo el acceso a la ducha Y la lavandería Vale Y la A debe ser la trampilla Esa que hay ahí Vale Por el momento Por aquí Nada Según salgo del estudio ¿Querés a puerta? Por aquí A ver Atento Porque aquí puede haber algún enemigo Joder ¿Habéis oído el gruñido ese? No se ve nada Tío Hostia A ver ¿Cómo cojo un espacio a este bicho? Vamos a probar No, es que Si no hay luz En el momento que me equipe esto Se me va ¿Ves? No, no puedo hacer nada Aquí no puedo pasar Si intento acercarme Me va a meter un viaje seguro Así que de momento Ahí no voy a tocar nada Por si acaso Nada Nada A ver esta puerta Vaya putada Cerrada desde el otro lado Cerrada desde el otro lado Claro Esta es en la puerta de las duchas Pero para pasar A la lavandería Necesito superar a ese bicho Y en el momento que me equipe Cualquier otra cosa Que no sea el mechero No voy a ver Y no me voy a dejar utilizar Pruebo a intentar pasar Me va a meter un viaje ¿Cómo voy de vida? Precaución Creo que un golpe Un golpe aguantaré Uff Uff Ya no lo intento más veces Ya no lo intento más veces Cabrón Por cierto ¿Esto no se enciende? No, le faltan las velas Vale Bueno De momento por aquí Por esta zona Creo que ya no puedo hacer nada Chicos Aquí no hay nada más Ya lo había mirado Vale A ver Miremos el mapa Todavía nos queda Nos queda el piso bajo Nos queda En el vestíbulo El piso principal O sea el piso superior El piso principal Es donde estoy O sea nos quedan cositas Por ver todavía Vale Por aquí Por aquí Que no hay nada ¿Verdad? Vale Bueno Salgamos a pesar Vale Vale ¿Hay que llevar algo? Vale A ver Subimos para arriba O bajamos para abajo Jejeje Bueno Esa es la entrada principal Ahí no puedo hacer nada Oye Esto lo miren Que es como un pequeño bolso Vamos a probar A subir para arriba Oye El caricoche de bebé este A ver Que hay arriba Eh Una estatua A la que le falta algo A ver Sé que es una tontería Pero voy a poner esto aquí A ver A ver ¿Me deja? ¿Dónde? No encaja Pero ¿y qué es lo que se supone que? Ninfa desatando sus Desatando su sandalia Esculpida Una sandalia Vale Por el momento no puedo hacer nada Aquí nada A ver Escultura que retrata ángeles gemelos Uno de ellos con su hermana afligida Vale Por aquí no puedo hacer nada Cerrada desde el otro lado Y tiene el símbolo de Un símbolo muy extraño Este símbolo igual Pero aquí sí puedo entrar Sale de reuniones Vale Aquí no hay nada Ahí tampoco Un poco Un calendario Un calendario Un calendario que marca Una fecha Atención chavales Este calendario Me suele haberlo visto A mí En otro lado 16 de diciembre De 1994 De 1994 De 1994 Una fecha Claro Porque están tachados Todos los números Que han transcurrido Supuestamente Y falta O sea El 16 es el único Que no está tachado El primero Mejor dicho No el único El primero Que no está tachado Con lo cual Se da por hecho Que esa fecha es 16 de la de 12 Que es diciembre Del 94 A lo mejor es un código O algo Ya me han dicho Que en este juego Los puzzles son Muy puñeteros Hay que darle muchas vueltas Cerrar Del otro lado Vale Ese farolillo Con la mano Nada A ver Mira Morfina A ver Me está enfocando A la puerta Vale No hay nada por aquí Ahora he hecho un vistazo A los proyectores Este mueble Tampoco Tampoco por aquí Bueno A ver si esto Me deja Trastear con él Por aquí A lo mejor A ver Vale Una ranura Para una cinta VHS No tengo cinta VHS Nada De momento No podemos hacer nada En el mapa Me aparece este piso A ver No Estoy en el No No tengo mapa Así que de momento Hay que orientarnos Pasillo El segundo piso Vale Ahora si tengo mapa Vale Sale de reuniones Viene ahí lo de la cinta Tadilla de costura Pasillo El segundo piso Comedor Biblioteca Vale 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 Lo primero Lo primero que habrá que hacer aquí Es poner luz Otro loco de esos Ahí Vale Yo creo que hasta que no de la luz Vale Sé donde estoy Sí A ver No disc No tengo ningún disco Así que de momento no puedo hacer nada Hasta que no de la luz No voy a poder pasar por esas zonas Donde están los bichos Vale He salido de ahí Oye Esta armadura parece que fuese a cobrar vida Cuidado con las armaduras Que no me fui un cacho de ellas A ver Luz Vale Mira Hay uno de esos ahí A ver Esta no está toda nada Podría batirle Con la pistola de clavos A distancia Vamos a ver A ver Es que no sé si estás apuntando bien o no Vale Ya sé que hasta que no de luz Espérate Que este no estará rematado Vale Pues sí Ha caído el todo Quizá con la barra A lo mejor pudiera acabar con estos bichos Pero Si me acerco mucho Me van a meter un señor viaje Vale Por ahí nada Vamos a por el otro Uy las armaduras Me la van a liar en cualquier momento A ver Es que prefiero que así no acercarme Mantener la distancia Cuatro de híbranos Vale Vale Anda mira Una figura de Don Quijote y Sancho Paz Entremos A ver A ver El picaporte no está El picaporte no está Puede ser esto Vaya Vale Ah bueno Tendré que abrir a lo mejor la manija ¿No? ¿Cuántas veces lo que dan? A ver Solo aquellos que conocen el corazón palpitante de la creación de John Gibson A ver Solo aquellos que conocen el corazón palpitante de la creación de John Gibson Pueden entrar El corazón palpitante de la creación de John Gibson Vale Vale Eso es Hay que introducir un número de veces De golpecitos Como si fuera Bueno Esto va a ser complicado chicos A ver Nada por ahí Miraremos John Gibson No se mueve ¿no? A ver No 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 Ahí no Ahí Taller de costura Habitación Sala de descanso Comedor Vale Uy Mal asunto Bueno Si aquí ya Aquí fue No sé Está la puerta que tengo que entrar A ver Cerrada desde el otro lado Macho Un montón de puertas cerradas desde el otro lado Y esta es la del Quijote No Esta es la del Marín A ver aquí Taller de costura Vale Es una habitación de guardado Por lo que veo A ver Que hay por aquí Una máquina de costura Maniquís Eh Ahí puede hacer algo Mira donde hay cinta para guardar Vale Un estetoscopio Se usaba para escuchar los latidos del corazón Anda Hay que buscar al tal Gibson ese A ver Nunca entendí el atractivo del arte abstracto Vale No De momento no voy a guardar Esto es un arpa ¿no? Sí Sí pero no me deja Aquí hay munición El arte abstracto A ver Habrá que hacer algo aquí No No me deja interactuar con nada más Pues parece que aquí no hay nada más Con el estetoscopio A ver Aquí hay un archivo 25 de abril de 1977 William regresa hoy De su viaje de una semana Puedo ver su coche desde mi ventana Acercándose lentamente No pude ir con él Porque no me sentía bien ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué debo decirle? Probablemente nada Una simple mirada bastará No será necesario que diga nada Ocultar mi rostro O permanecer en silencio Solo pospondrá lo inevitable Antes de que tenga la oportunidad De enlucir mis palabras Estas lo apuñalarán Con la fea verdad Él me mirará Y lo sabrá Perdiste al bebé ¿No es así, María? Vale, vale, vale Pues aquí no hay nada más que hacer Con el estetoscopio ese A ver Los latidos del corazón Claro, el problema Ahí no puedo hacer nada Parece que fuese a cobrar vida Morfina Morfina Muy bien Vale Pues por aquí Listo para sentencia todo A ver Déjame ver una cosa A ver ¿Se puede usar esto aquí? No encaja Corazón palpitante De John Gibson John Gibson De la creación De John Gibson John Gibson Que no No he oído antes Y esto es para Un disco Que no tengo A ver Por casualidad No sé A ver No No, 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 no Miremos el mapa A ver Vale Joder Siempre se me pone ese mapa No entiendo por qué Tu, 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 tu Tu, tu F2 Ahí Vale Tengo Sala de reuniones Esa habitación está bloqueada A la oficina no puedo entrar El taller de costura sí A la biblioteca Ese es mi objetivo No puedo entrar de momento Bueno Tengo todavía El subterráneo por explorar ¿Vale? O sea que La creación de John Gibson A ver Ese escudo que está ahí Nada Vale Aquí todavía No puedo pasar ¿Qué hay ahí Que no me deja pasar? ¿Está caído el suelo o algo? ¿O qué? El corazón palpitante De la creación de John Gibson A ver si va a ser la estatua Que está abajo Bueno Ahora echamos un vistazo A ver qué más hay por aquí Vaya Una puerta ¿Y allí por qué no me deja pasar? Si Parece que sí hay suelo A ver Miremos otra vez Espera, espera, espera Un momento No, aquí hay algo Que no me deja pasar Pero es que no se ve bien Claro que es Parece que no hay suelo Ahí hay algo Que no me deja pasar Bueno El corazón palpitante De la creación de John Gibson A ver si la creación de John Gibson Va a ser esta estatua ¿Viene algo por ahí? De hecho, mira Es el corazón A ver Es esto Esto hay que usarlo Aquí solo Usar Ajá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis golpes Seis golpes Chicos Ah, aquí son Claro que sí Pues ese es Seis golpes Hemos escuchado Pues seis golpes Hay que darle a la puerta Lo que no sé Si es que habrá que hacerlo En el mismo orden Ha hecho uno Luego ha hecho como cuatro seguidos Y luego otro Vale Era aquí donde estaba No, en el otro lado En cualquier momento Parece que una de las espadas Me va a meter un viaje A ver Hizo uno Uno, dos, tres, cuatro Uno No Más o menos lo he hecho así Son seis golpes, ¿no? A ver Voy a hacerlos todos seguidos A ver No Algo no Hemos hecho bien Vamos a revisar otra vez la estatua Algo no Hemos hecho bien Eh Por aquí Vale Usar Ahí Uno Vale Hace Uno Luego da tres seguidos Y luego dos Fijaos bien Vale Son seis golpes Pero en otra secuencia Uno Tres seguidos Y luego dos A ver Vamos a ver Vamos a ver Venga Aquí tiene que haber algo importante A ver Uno Coño Como no ha hecho nada, tío Sí Sí, ya le he dado, tío A ver En la puerta Solo hay dos A ver Yo creo que no estoy haciendo bien la secuencia Yo creo que no estoy haciendo bien la secuencia Joder Hay que hacer la secuencia Perfecta, eh Si no Vale Aquí hay un bicho arrago Esperándome Por suerte Luz A ver Apunta Caroline Ahí hay un bicho Esperándome Lo que no sé es donde está el condenado No le veo Y ella no Autoapunta Ahí sí ha autoapuntado Parece Estas chicas son las mismas gemelas que las de la foto Las elegidas que despertarán al diablo están listas para su operación Parece que las chicas están siendo preparadas para algún tipo de procedimiento quirúrgico Si no las encuentro pronto Podría suceder algo terrible Ana y Emma En la placa pone Vale A ver Hay un bicho Pero creo que está arriba Bueno Pero aquí A ver A ver Y ahí falta Una batería Vale Vale Una batería que no tengo Vale Bueno Vamos a investigar bien la biblioteca Que aquí tiene que haber Algo interesante Nada Vale Vale Esto me lo hice de otra vez Lo paso Vale A ver Ayer por la tarde ocurrió un evento terrible dentro de la mención Wilberger Más comúnmente conocida como Hospital Wilberger El personal informó de la desaparición de las hijas del doctor William Wilberger Ana y Emma Wilberger La policía intentó interrogar a María Morissette La madre de los niños Que fue encontrada en un coma inducido médicamente Sus médicos afirmaron que la enfermedad desconocida Que raro Que padecía la mujer provocó el coma El doctor Wilberger se encuentra actualmente de viaje Mientras se escribe este informe Los equipos continúan registrando las áreas cercanas a la mansión Nuestras fuentes nos han informado que los hombres rana están en camino para ayudar en la búsqueda En la playa y áreas rocosas Vale Las gemelas desaparecidas Horribles máquinas de tortura Parece que no se han utilizado en mucho tiempo Bueno aquí Viendo que no hay enemigos Vamos a dar un poquito de luz Para que no se nos pase Vale Aquí nada Morfina Vale Mira Munición Aquí parece que no hay nada Lo único que hay es esta puerta Vale Que me lleva ¿A dónde me lleva esa puerta? Me lleva Al pasillo del comedor Y poder desbloquear esta puerta aquí Seguramente Vale ¿No hay enemigos? Uh, más estatuas de estas Puñeteras Sí, sí hay Vaya No huirás Bien Vamos con la barra Toma, estacazo A estacazo Eso es Perfecto Muy bien Pues Sigamos con nuestro mechero Por si acaso Vale Eh A ver si abro el mapa ¿Dónde coño estoy? Biblioteca Esto da al comedor Y a la sala de descanso Bueno Lo primero que voy a hacer Es desbloquear esta puerta Aquí Que estaba bloqueada Vale No, no es que estuviera bloqueada Es que no podía llegar A acceder a ella A ver Mira Hay otra puerta Recepción Espera un momento No me quiero embolingar Vamos poco a poco Que hay mucho que explorar Vale Esto es lo que quería bloquear yo Vale, está abierto Y ahora ¿Por qué no podía llegar al otro lado? ¿Está el suelo caído o algo? A ver Efectivamente Vale No se veía No se veía bien desde el otro lado Pero el suelo como veis Está calcomido No podemos hacer nada chicos De momento Bueno Vamos a terminar Explorar esto Que si no me voy dejando cosas atrás Mal asunto Condenar las espadas esas Las de las armaduras Vale Nada por aquí A ver esta puerta Que da Esto del mapa Tío Debería ser con un botón Tío Al comedor Y a su vez A la sala de descanso ¿Enemigos? No Vale Tenemos aquí un diario A ver 15 de junio De 1967 Empecé a pintar de nuevo Me aterrorizaba Enfrentarme al lienzo en blanco Tan íntimo Tan frío Hoy logré superar ese miedo Pinté de un lado a otro Con mi pincel empapado De pintura carmesí Lo hice con una valentía Que no sabía Que tenía en mí Los colores Estallaron en el lienzo El mortecino blanco Cobró vida Y poco a poco El lienzo y yo Empezamos a perdonarnos Estaba tan concentrada Que William me tomó Por sorpresa Me agarró por la cintura Y me besó la nuca Está radiante Me susurra al oído Empiezo a soltar Mi cabello La pintura Podía esperar Muy buena Hostia Qué susto me ha dado Digo ¿Qué hace este tío aquí? Vamos a hablar con él Nos volvemos a encontrar Padre ¿Qué haces aquí? ¿No lo ves, hija? Estoy comiendo sopa Dios alimenta mi espíritu Pero tengo que cuidar mi cuerpo Cielos ¿Qué hace esto en mi sopa? Deshazte de esta cosa ¿Vale? Encontré información Sobre las gemelas Creo que alguien Tiene la intención De hacer algún tipo De intervención quirúrgica Con ellas Ya veo Hay un quirófano En el ara oeste ¿Quién haría algo así? No lo sé Pero por eso he venido Para saber Qué está pasando Un tirafondos Hecho de acero A ver Hecho de acero Bueno ¿Y dices algo más? Un quirófano En el ala oeste De la mansión Acordaros Vale Hay que restaurar La energía De la cerradura eléctrica De la puerta Que conecta esa zona Veré lo que puedo hacer Gracias Que Dios esté contigo Dice A ver Y este tío Nos va dando Otro rato pistas ¿Y cómo es que están Todos los lados, macho? ¿A este no le ataca? ¿No algo? No sé Vaya tío Misterioso El cura este A ver Por aquí Por aquí Por aquí es por donde venía ¿No? Sí Me quedo por mirar aquí No hay nada 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 Vale Pues abre esta puerta Que tiene un dibujo Vale Necesito Una llave Necesito una llave Un jarrón Roto Una llave Que esté en un jarrón A lo mejor Dentro de un jarrón Puede estar la llave Porque ahí dice Un jarrón hecho pedazos A ver si es que está escondida La llave ahí Un jarrón Un jarrón A lo mejor tiene la llave Pfff A saber He visto 50.000 jarrones Esa pista nos está diciendo Que está dentro de un jarrón O algo así A ver Tiene que ser un jarrón Que se vea claramente Que es un jarrón Que puede tener una llave Vale Vale Un jarrón A ver Un jarrón Cabrona macho Cabrona Cabrona Tío Vale Dentro de un jarrón Dentro de un jarrón Vale He dicho que En el La En el En el aloeste Había un quirófano Un jarrón Vamos a ir por aquí A ver Recepción Mira Sende clavos Munición Libro de registro Libro de registro Del equipo de mantenimiento El fusil Del segundo piso Del ala oeste Se ha fundido de nuevo Y me he quedado Sin repuestos Estas cosas Me están dando Dolor de cabeza Todo lo que necesito Hacer es que Fluya la electricidad Estoy seguro De que Mientras tanto Podría encontrar Algo propicio Para hacer el trabajo A ver En un jarrón Puede estar la llave Pues no me queda Otra que ir Golpando jarrones A ver No creo que en este Este Tiene que ser un jarrón Que se vea claramente Que Que está ahí la llave Te lo tienen que dar Un poco de forma Evidente A ver No Tampoco No puedo abrirla A ver Vale Necesito un fusible Muy bien Necesito Un fusible A ver Un jarrón Que tenga la llave No hay nada Reviso por si me he dejado algo No hay nada Vale Ahí no puedo continuar Hasta que no tenga el fusible Me faltan muchas piezas No será este jarrón A ver No ¿Y este? No Tampoco Vale A ver Bueno Me queda explorar Los subterrenos todavía ¿Sabes? Voy a revisar por aquí Por si hubiera algún jarrón Porque eso Me suena Que la pisa que me ha dado Es que está La llave dentro de un jarrón A ver este jarrón de aquí Nada A ver este Este podría ser perfectamente No Tampoco A lo mejor es un jarrón Que se puede manipular De algún tipo Y te lo Te lo enseña claramente Que Que es ese A ver Por aquí Jarrones No Pues 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 Revisemos mapa A ver Área de servicio Vamos a intentar A ver si puedo pasar Y ya de paso Miro a ver Si hay algún jarrón En el que le pueda meter Un estacazo Porque había un bicho De esos A ver este jarrón No se rompe Y este otro Voy a ir Voy a ir como Como un poseso ¿Eh? Golpeando Intentando golpear Todos los jarrones Porque está la llave dentro A ver Este Nada Esto está muy oscuro Aquí hay que poner Mechero A ver Jarroncito Jarroncito Bueno Aquí tenemos La trampilla Que de momento No puedo hacer nada Porque Necesito algo Que corte Y no es el caso Vale Así que de momento Ahí no puedo hacer nada A ver Hay jarrones por aquí Habrá 50.000 millones De jarrones En esta mansión Claro La historia es que yo necesito luz Para poder Derribar almendras Este de aquí Pero no hay Para poner luz En ningún sitio Porque a esto Le faltan las velas Vaya Que casualidad No, no Es que en el momento Que apague el mechero No veo Y no Ella no puede apuntar Ni puede hacer nada A ver Aquí de momento No puedo hacer nada Me voy a tener que ir Para el subterráneo Vale Bueno chicos Pues antes de irnos Al subterráneo Voy a mirar A ver si hubiera Algún jarrón aquí más Tiene pinta De que no No hay jarrones Ahora ya voy a estar Con la tontería De ir buscando el jarrón Para meterle un estacazo Con la Con la esa Con la palanca Vamos a guardar la partida Y despedimos el capítulo Aquí Ah, tengo cinco Mira Usar Dale Sí Se lo escribe ¿Qué está pasando aquí? Este lugar está infestado De criaturas de pesadilla Necesito ser fuerte No puedo abandonar ahora He descubierto que van a realizar Algún tipo de procedimiento quirúrgico A dos niñas géneras Espero que pueda llegar A la sala de operación En tiempo Hay algo Cero Algo 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 Muy oscuro Está a punto De suceder Algo horrible Bueno chicos Pues nada más Hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre digo Agradeceros Que os hayáis pasado A echar unos minutillos Mándalos un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video